¡Están corriendo los minutos! Señoras y señores, esto es el primer podcast. ¿Cómo se llama mi querido Lalo Salazar? ¿Quién? Y me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Te lo dije. Está empezando. La Rucotiza. La Rucotiza. Porque se tiza. No, no, no. ¿Rucotiza? Sí. Pero a ver, el día de hoy con toda la... Pero Rucotiza por aquello de la cotorrilla. Tenemos seis trabajadores a nuestra disposición. Uno de ellos es un productor. César de Morita. Morita Films. ¿Cómo se llama Morita? Morita Digital. Morita Digital. Este es el primer podcast. Pero yo no... A ver, ¿tú sabes qué es un podcast? No. Ni yo. Bueno, sí sé. Y me dijeron. Bueno. Y me dijeron. Y sacamos en el video por donde hay cámaras. Y luego me dicen... Ya ven por qué se llama La Rucotiza. Y luego dicen que es el... Pero en audio sale el... ¿Cómo se llama? El un qué? Un... Un... Spotify. El Spotify. Esas madres verdes. ¿Qué es la aplicación esa como verde? Ese es el Spotify. Imagínate lo que somos. Ya estamos rucos. Pero vamos a competir, güey. Pero antes de iniciar... Hay que entrar en este mundo. Antes de iniciar para que nos expliquen en este mundo de sabiduría. Estamos hablando frente a un millennial. Ah, no. Sí. No, no, no. Aquí está mi querido... No. ¿Santiago? Santiago. Santiago Garras el pedorro. Pásale. Quiero describir a Santiago. Trae tatuado hasta el culín. Santiago trae a Popeye y a Brutus. Y a Brutus. ¿Qué tal las madrizas que le ponía a Popeye y a Brutus? Na, 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 na. Y trae su brazo, mira, como Messi. ¿Te acuerdas de la rola de Popeye? A ti te dicen el Messi. Popeye is the same. ¿Te dicen el Messi a ti? No. El Messi medio sin c... No, no. No. A ver... Güey, estoy bajando de peso, güey. Oye, a ver, Santiago. Bienvenido. Bueno, más bien tú. ¿Qué tal? Bueno. Pues sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, 36, estoy maluco de lo que parezco. Pero cuando tú nos escuchas ahorita, por ejemplo, que es nuestro primer podcast, qué chingón me siento decir. Podcast. Dice qué es. Yo sabes cómo decía. Pero qué chingón. Podcast. Podcast. Sí, y yo decía el otro, Spotify. Spotify. Tú que eres un chingón y que eres bueno en estas cosas, me vale madres, pero sácanos de eso porque no tenemos ni idea. ¿Qué es un podcast? Pues es como... Y ríanse, me vale madres. Es como un formato nuevo de radio, es lo que ahora escucha a la chaviza. Güey, esta radio lleva un chorro de tiempo, güey. Me impresiona y me preocupa que a estas alturas preguntas qué es un podcast. Ay, yo no sabía qué era. Ay, tú sí, cabrón. Mira, en México está empezando esta madre apenas, eh. Apenas está empezando. Güey, es la rucotiza, güey. O sea, nosotros no estamos muy enterrados en todo esto. Pero ¿cuánto que les rompemos la p*** a todos los chavos? Le hablo de audiencia y rating, no violencia. Pero, pero, el podcast. ¿Qué es el podcast? El podcast es como un programa de radio por internet. ¿Pero por qué le pusieron podcast? ¿Qué quiere decir podcast? ¿Qué es podcast? Eh, no tengo ni idea. ¡Ah, mamá! ¿Ves cómo no sabe? Bueno, tampoco leí Wikipedia, ¿no? No, pero no lo sé. Pero ¿por qué le pusieron un podcast? Sé dónde encontrarlos. A ver, ¿tú qué entiendes por podcast? Sé pronunciarlo. ¿Por qué le dice el podcast y no sabe? Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llama el otro chavito que me cae muy bien, el que sale en la máscara? No, es chavito, es el videgaray, güey. No, es la máscara. Ah, ok, ok. Que es un youtuber que le va muy bien cómo sabe este niño. Que me cae a toda madre. Zurita, Juanpa, le mandamos saludos a Juanpa. Ese es cuate también. ¿Cuánto que no sabe podcast? Porque es podcast. O sea, ¿de dónde viene la etimología? Nos significan a nosotros, pero a ver, ¿qué significan? La podcast. De pod, de latinos, ¿qué? Pod, 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 pod. ¿Qué es pod? P-O-D-Cast. Googleéalo. ¿Por qué no nos dejamos hablar? Ah, sí, 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 adelante. ¿Continúa? Perdón, perdón, papá. Iba una hora y no abierta. Ah, no es cierto, no, perdón, adelante. Perdón. Es como un formato de radio en línea que es como una plática libre. Ajá, y puede ser en audio y en video. Y hay algunos que ya están muy establecidos. Este pedo apenas empieza en México. Entonces, pues han llegado en buen momento para pescar un pedazo de la audiencia. ¿Pero por qué en audio y video? ¿Ahí es donde saldría en audio? Hay plataformas que es de puro audio, como Spotify, como Deezer, como este... ¿Deezer? ¿Qué es Deezer, güey? Son plataformas que usa la chaviza. Puta, me están hablando en japonés, señor. Ajárenme el pedo, señores. Ay, ya no me vengas a pentejear, porque entonces vamos a meternos... A ver, dime, dime. Vamos a hablar del movimiento del 68, que es lo que tú sabes. ¿Dónde inició el movimiento del 68? Espérate, a ver, ¿es podcast? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Teezer? ¿Teezer para mí es...? Son plataformas. Son las cabezas. Spotify han utilizado Spotify. Las cabezas del noticiero. Spotify para escuchar. Esta noche, en hecho... Ah, no, perdón, no, no. Ok, ya, perdón, 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 perdón. Ya te escuché, perdón. Hay plataformas de audio, como Spotify, como Amazon, como iTunes. Esas son de puro audio y luego de video, como YouTube. Chance lo topan, no estoy seguro. ¿Topan YouTube? Sí, eso sí lo uso. ¿Topan YouTube? Así se llama, lo juguleo así, ¿Topan YouTube? No, 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 no. ¿Topan YouTube? Topan, así. Mira, ahí llegamos, papazules. Papá, uno para ti. Oye, no, no, pero ya en serio, la verdad es que... Mira, papá. Pues este es un podcast increíble, ¿no? Y pues somos gente de edad, pero chingones. Entonces, podcast... Es... Perdón, el Spotify, audio y el video sale en el podcast tal cual. ¿Audio y video? ¿O estoy malo? Sí, y ahí existen las dos opciones. Se suben video en plataformas como YouTube, que está chido porque la gente puede comentar. Y ahí pues... ¿Y a poco César Bono es el que decide que sube o no sube? Este... Ya no sé quién es César Bono. Ah, no, este... ¡Ja, ja, ja! Estás pendejo. ¿Quién es César Bono el actor, mi hermano? La talla del mojado. La talla del mojado. No, no, Bono, güey. No, César. Bono, güey. Ah, Bono, de YouTube. De YouTube.